En uso de la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor Presidente. Un premio Nobel de Economía, Simón Kuznel, decía que había cuatro tipos de países en el mundo. Los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, y Japón y Argentina. Y citaba a Japón como un ejemplo de un país que después de la Segunda Guerra Mundial había hecho todo bien y a partir de allí se había convertido en potencia mundial. Y citaba a la República Argentina como un país que a principios de siglo era la octava economía del mundo y sin embargo a finales de siglo aparecía como un país en vías de desarrollo. ¿Por qué quiero decir esto, señor Presidente? Porque he escuchado atentamente todos y cada uno de los discursos que ha hecho el ahora oficialismo y pareciera que la crisis en la República Argentina comenzó en el 2015. Nos han hecho responsables de absolutamente todo, hasta de la pandemia, porque cuando comenzó la pandemia dijeron esta no es la primera pandemia que vive la República Argentina, sino que hay una segunda pandemia, porque la primera pandemia fue la pandemia del gobierno de Macri. pues yo le quiero decir algo, señor Presidente. La historia no comenzó en el 2015 y la historia, señor Presidente, tampoco empezó con ustedes bajando de un avión de 6 al 10 de diciembre del gobierno de científicos de Suecia para gobernar la República Argentina. Todos y cada uno de los que estamos acá tenemos responsabilidades respecto a las crisis que recurrentemente ha vivido la República Argentina. En estos últimos 17 años, ustedes tienen responsabilidades por 13 años de gobierno y nosotros tenemos responsabilidades por 4. Pero en esta noche no había que hacer revisionismo histórico por parte del oficialismo, nos tenía que mostrar el presente y nos tenía que proyectar el pasado. Sin embargo, apelaron a una historia que creen que los exonera, pero no los exonera, sino que los responsabiliza porque son quienes más han gobernado a la República Argentina desde la vuelta de la democracia. Y hoy va a haber sanción del presupuesto, señor Presidente. Ese es un dato objetivo, incontrastable. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos... Yo pido silencio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si este presupuesto le sirve a la República Argentina, si este presupuesto mejora la salud, si mejora la calidad educativa, si garantiza la autonomía universitaria, si mejora la seguridad, si va a garantizar que ese 60% de niños que están bajo la línea de pobreza salgan de esa línea de pobreza, si va a mejorar las posibilidades de inversión, de desarrollo y producción. Y la respuesta es no, señor Presidente. La respuesta es que las va a agravar. ¿Y por qué las va a agravar, señor Presidente? Porque este presupuesto no se asiente en números sinceros. Porque este presupuesto miente a la hora de proyectar la inflación diciendo que va a ser de un 29% cuando todos sabemos que han habido restricciones de oferta y demanda y la inflación está contenida en este país. Porque nadie cree que el dólar va a ser de 102 pesos cuando hoy, en cualquier portal de cualquier diario, el dólar está pendulando entre los 195 y 175 pesos porque subestima los recursos, pero también porque manipula y dibuja los gastos, porque no tiene en cuenta el principal gasto del Estado Nacional, que es el gasto previsional, porque aún este Congreso está en deuda del tratamiento de la ley previsional, señor Presidente, y por lo tanto no se puede hacer una estimación cierta. ¿Y esto qué hace, señor Presidente? Esto lo único que hace es generar desconfianza. ¿Por qué? Porque no tenemos plan económico, porque no tenemos un presupuesto creíble, porque tenemos una economía destrozada por la cuarentena, porque tenemos una cuarentena de más de 220 días en donde no hay un horizonte de salida, porque tenemos una emisión monetaria descontrolada, porque tenemos una propiedad privada cuestionada por sus pasiones que el gobierno apaña, y porque tenemos leyes e iniciativas que desalientan la inversión, y claros ejemplos, la ley de teletrabajo, la ley de economía del conocimiento, esta reforma que pretenden hacer de las sociedades por acciones simplificadas, o el decreto de telecomunicaciones, que lo único que genera es desinversión. Si realmente piensan, ¿qué van a generar? Si van a generar producción, si van a generar empleo, si van a generar trabajo, pues con este presupuesto no lo están logrando, y lo único que están haciendo es autoconversarse de su propio relato. El problema, señor Presidente, es que 44 millones de argentinos no están viviendo el relato, sino que están viviendo la crueldad de la realidad que los agobia. Y voy terminando, señor Presidente. Es necesario, señor Presidente, generar confianza. Pero el problema de la confianza en la República Argentina fundamentalmente es responsabilidad del Gobierno, y fundamentalmente, señor Presidente, es del Presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque asumió el Gobierno diciendo que le iba a aumentar un 20% a los jubilados, y lo primero que hizo, la primera medida que tomó fue de congelar las jubilaciones. Porque el primero de marzo dijo que venía a cerrar los sótanos de la democracia e impulsó una reforma judicial que mete por la ventana a 23 jueces. Porque cuando asumió, dijo que venía a unir a todos los argentinos. Pero cuando marcharon los argentinos, los trató de odiadores, de tontos. Porque dijo que se trataba de ideas locas las intervenciones a las empresas, y a las dos semanas presentó la intervención de Vicentín. Y voy cerrando con esto, señor Presidente. Séneca decía que para quien no sabe dónde va, no hay viento favorable. Y no va a haber viento favorable, señor Presidente, cuando en este país se están violando constantemente los límites que establece la Constitución. No va a haber viento favorable cuando no se respeta la división de poderes ni la independencia del Poder Judicial. No va a haber viento favorable cuando se avasalle el federalismo. No va a haber viento favorable... El tiempo, diputado. Termino con esto. Dos minutos ya. Termino con esto. 30 segundos. No, dos minutos, 30 segundos. Perdón, termino con esto. Son dos frases que me quedan. No va a haber viento favorable, señor Presidente, cuando la verdadera hoja de ruta no está escrita en este presupuesto, sino que la hoja de ruta del gobierno fue escrita hace dos días en una carta que emitió la actual vicepresidenta. No va a haber viento favorable cuando hay un país donde hay funcionarios que no funcionan y presidentes que no presiden. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.